es vale buenas tardes aquí te traigo quien ganará voy a enfrentar a cacahuete contra el doctor del antiguo egipto de acuerdo entonces a nivel 9 el coste en soles es 100 me parece normal recarga 6 me parece vamos a darle entre normal y bien dureza 11.000 para este tipo de plantas me parece perfecto daño 100 me parece bien alcance recto así le aplicamos un nutriente a esta planta ella automáticamente se cura y ataca eso es súper perfecto tu familia es reforzamenta que utilizamos a reforzamenta también cura la planta y también activa los demás cacahuete y toda la familia de reforzamenta también se activa como quien dice se curan y atacan dureza es 23.000 eso me parece súper perfecto el daño es 210 eso me parece muy bien esta planta tiene un solo atuendo un salvavidas los cacahuetes pueden disparar guisantes y bloquear zombies cacahuete sabe que hay gente que siente aversión por él intenta abordar el problema y darles el espacio que necesitan sin embargo no puede evitar echar echar de menos los buenos tiempos cuando aún era el fruto seco más popular bueno lo voy a probar es fácil normal y difícil y de totalmente el grano con el vídeo bueno lo voy a probarlo bueno lo voy a probarlo yo voy a probarlo y ¡Gracias! 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 Muy bien, la planta se defiende muy bien ¡Gracias! 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 Veremos si al normal le cuesta un poco ¡Gracias! 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 ¡ психологia, barrejante! ¡Gracias! 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 ¿De acuerdo? Si veo amor en este video, probaría nuevamente con cacahuete, pero más adelante cuando no haya mejoras, como quien dice, arraduales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Así es como me gusta jugar a mí. Difícil. Muy bien. Como te puedes fijar, para poder derrotar el difícil Cacahuete al doctor, tienes que tener una estrategia muy alta. Y te digo algo. No es fácil nada. ¡Suscríbete! Pude invitar a reforzamenta, pero no quería hacerlo. Quería que la planta se ayudara a sí sola. Si vemos en este video, posiblemente haga una segunda parte y quizás invité a reforzamenta. Aunque la recarga de esa planta es muy alta, y como te puedes fijar, no me dieron nutriente. Entonces, es algo muy raro que te den nutriente. Bueno, si te gusta el contenido, suscríbete. Si te gustan los videos de quien ganará, te recomiendo que le eches un vistazo a la lista de reproducción. Ese tipo de videos son uno de mis favoritos, aunque todo el contenido que traigo me gusta. Nos estamos viendo. Que tengas buenas tardes. Hasta pronto. Cuídense.